También estaba diciendo a la señora que espero que recapacite porque eso es una venda. Pepillo Origel sí o sí quiere desquitarse y está haciendo todo lo posible para que Flor Rubio se quede sin chamba. A pesar de que las autoridades mexicanas ya le dieron la razón a la conductora Flor Rubio, Pepillo no se quiere quedar callado y con los brazos cruzados. Ahora se dice que él está teniendo fuerte comunicación con su colega Patti Chapoy para que le hagan la vida imposible a Flor. Hace poco se dio a conocer que las autoridades mexicanas le dieron la razón en su caso a Flor Rubio. Ahora Pepillo la tiene que indemnizar por haber hablado muy mal de ella. Pepillo por supuesto que no lo soporta y no para de hablar de esto a través de redes sociales. Pero como la justicia mexicana dio su punto final, Pepillo no se quiere quedar así y ahora se está yendo en contra de Flor Rubio pero en el ámbito laboral. Al parecer Pepillo Origel ya tuvo contacto con su vieja colega Patti Chapoy para que a ver cómo le hace que la saque de TV Azteca. Tal vez Patti Chapoy no tiene el poder suficiente para sacar a Flor Rubio de la televisora de la Jusco, pero al menos le podría dar una fuerte advertencia o una calentadita. Y con esto Flor tal vez le perdone esa indemnización a Pepillo Origel. Sea como sea, en los pasillos de la televisora ya se dice que Pepillo ha estado hablando demasiado con Patti Chapoy. Lo cierto es que ya es de conocimiento público que desde hace un tiempo para acá Patti sí o sí quiere sacar a Flor Rubio de TV Azteca. Siendo la jefa de espectáculos de la televisora, Patti no soporta que otra conductora hable de espectáculos. Sin embargo, Patti Chapoy no es jefa de Flor Rubio. Flor fue contratada de manera externa para el programa Venga la Alegría. Aún así dicen que Patti está haciendo todo lo posible para sacarla y que Flor ya tiene los días contados en la televisora de la Jusco. Pepillo Origel está bien consciente de que a Patti no le cae Flor Rubio y está haciendo todo lo posible para convencerla de que mueva sus hilos y la saque por completo. Y aunque tal vez despedir a Flor Rubio no arreglaría absolutamente nada, esto le serviría como advertencia y tal vez perdonaría a Pepillo y ya no la tendría que indemnizar. ¡Chance y todo queda en una disculpa y listo! Mientras tanto Pepillo Origel sigue metiéndole todo el sentimiento a Patti Chapoy para que haga lo posible y saque a Flor, asegurando que está dispuesto a seguir siendo sus ojos y oídos en la televisora de San Ángel. La que si de plano no se está preocupando por nada es la propia Flor Rubio. Ella sigue cantando victoria por aquí y por allá. Sin embargo, le aconsejamos que no se debe de confiar. Sea en Televisa o sea en TV Azteca, hay personas que están en contra de ella. Y aunque tal cual en estos momentos Pepillo Origel no puede hacer nada para que a ella la despidan, la que sí tiene al menos una pequeña posibilidad de lograrlo es la propia Patti Chapoy. Y aunque tal cual no han mencionado cuánto dinero le tendrá que dar Pepillo a Flor, seguramente el conductor no le quiere dar ni un solo centavo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.